Bueno, ahora se burló de la consulta al expresidente Vicente Fox y que créanme que yo no tengo nada en lo personal con el señor Vicente Fox, pero no siempre ha estado así muy contento. Les voy a poner un fragmentito de una entrevista de cuando lo tuve enfrente. Andaba con su libro, este que además se fusiló el título de Eric Fromm, La revolución de la esperanza. Es un título de un maravilloso libro de Eric Fromm que habría que leer hoy. Es muy vigente el tema. Y ahí estaba metido en la entrevista el tipo encargado de estos de estos que manejan, que hacen como un producto de un personaje. Estaba metido en la entrevista. Nunca podré olvidar en mi carrera de periodista aquella ocasión en la cual salió de las instalaciones de Telemundo, pero casi echando espuma, pidiendo hablar con el gerente de la estación. Fúrico conmigo el señor Fox, simple y sencillamente por haberle mostrado una investigación respecto a las propiedades que él decía que no eran de él. Y a fin de cuentas, ahorita les digo después de que recordemos el episodio. Aquí va. ¿Pero eso no dice el documento? ¿Son falsos los documentos que han publicado? A ver, hazme bien la pregunta, por favor, porque... El registro público, no, el registro público de la propiedad de Guanajuato, gente Fox, dice ese documento. Yo no sé si el documento es falso y si no, le invito a que le mande a esta persona. En este momento no era de ella. Marta tiene una hectárea en la estancia, José, mi hermano, tiene diez hectáreas en la estancia, y hay otros propietarios en la estancia. Lo que te reto a ti es no andar enseñando mentiras. No, no, no. Lo que te reto a ti es averiguar las cosas de manera directa. Está bien. Y el registro público de la propiedad dice que sí son de usted. Claro, yo tengo muchas propiedades. Usted negó, dijo que no eran de ustedes o ranchos. ¿Tú no tienes propiedades? Sí, sí tengo propiedades. Ah, qué bueno, qué bueno que te va bien. Yo te vuelvo a decir, y le he dicho a todos los mexicanos, lo que tengo ahí está. Y si no, le tendría yo que llevar mentiroso y calumniador a ti. Yo no lo estoy acusando a usted. Sí, no estás acusando delante de usted. No, discúlpenme. Yo no lo estoy acusando a usted. Ese es el clásico. No le estoy diciendo a usted. Usted quiere una entrevista sobre Cifra. Eres un mal entrevistado. Bien, señor, es un mal escultador. Pero entonces, no es lo que vamos a decir. Escúlpenme, y ojalá lo saques con todo bien, señor. No, por supuesto, lo vamos a decir. No, yo no estoy mintiendo. Le estoy preguntando de gente que lo ha acusado a usted. Dijiste que Marta era bollón. Eso dice los títulos que por la verdad de la gente. No, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que usted responda que ahí lo dice. Yo le digo en su cara que usted me está acusando algo falso. Yo no lo estoy acusando a usted. Lo están acusando en estos días. Como siempre, viejito. Y no uses el tiempo de tus clientes, de tus clientes, de esta manera. Bueno, no use al país para no responder a las preguntas que le estoy haciendo. Gracias. Es el hombre que decía que debía hasta la camisa. Este es el hombre. Aquí es un pedacito. La entrevista fue larga. Este es el hombre que en este momento tenía un crecimiento Hugo Chávez del 7% económico. Y con él no habíamos llegado a ningún crecimiento de lo que había prometido. No, 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 no. Porque este es un fragmento el que trascendió. Pero es mucho más larga la entrevista. Y se fue, se fue, se fue encendiendo el señor. Pero respecto a esto de que te pido que no les tengo noticias. Esto no sé si Telemundo en ese momento hizo una investigación. Lo que hizo Anabel Hernández en ese libro y reporte índigo lo hizo Telemundo. E hizo toda la investigación y fuimos a Guanajuato y directamente, porque también yo creo que les hizo dudar, ¿no? Oiga, no será que aquí lo venga, se aventó y a lo mejor no tenemos los pelos en la mano y se enojó el expresidente. Bueno, hicieron una investigación y todo lo que se le dijo en esa ocasión al señor Vicente Fox, que salió fúrico de ahí, allá en este, era en el edificio todavía que estaba ahí como allá por Toluca Lake. Bueno, todo salió perfectamente bien documentado y ahí vieron los señores de esta estación a la que yo trabajé, que habíamos hecho una excelente labor ahí con este señor. Y no como las relaciones públicas que estaba haciendo y que le daban fotos con el señor y toda esa cosa. Bueno, ahí la dejamos, ahí la recordamos.